Hoy pensé en ti Este poema hoy va dedicado para ti Para todos los que no me ven Y tan solo escuchan mi voz Los que no tienen el contacto de mis manos O de ese abrazo que te saluda cada día ¿Qué tal estás hoy? Hoy somos todos los que estamos lejos Como los que estamos cerca De esas miradas del corazón Yo desde aquí veo el mundo con mis letras que llegan a cada uno Ya sea de día o ya sea de noche Siempre acudo a mi cita Por eso pensé en ti Que te debí un poema Y hoy en este día Donde escribí estas letras para todos los que están ahí Esperando en silencio Los que ven el cielo igual que yo La lluvia caer en el asfalto En el cristal de tu casa O en tu cafetería preferida Ver salir el sol cada mañana Y ver cómo se marcha con el atardecer Los que tienen unos minutos para mí Para escuchar estos escritos que son tuyos como míos Sin duda que lo son Y por eso pensé en ti Pensé en ti Que hoy te has levantado bien Que sonríes Y que lloraste anoche porque algo te disgustó Somos una familia que cada día va creciendo más y más Por eso hoy lo dedico a ustedes Están ahí escuchando esto Recuerden que los quiero Es verdad No son mentiras Si me comprendes yo te comprendo Si estás ahí yo estaré contigo Somos hermanos Somos mucho más que amigos Somos la familia de los corazones enamorados Que cada día llama a la puerta de tu casa Para que abras y disfrutes de nuestra compañía Un abrazo muy grande Recuerda que hoy puede ser un gran día Y podamos salir Y podamos disfrutarlo Soy galeano Y hoy Hoy pensé en ti Y todas estas palabras Te las dedico a ti Tres 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 Gracias por ver el video